Hola, gracias a ti por estar viendo este vídeo, me gustaría que te quedaras hasta el final. Bueno, vamos a preparar una rica y fácil tapa. ¿Quién se puede resistir a unos deliciosos mejillones en escabeche? Bueno, habrá personas que no les guste, pero a los que nos encanta los devoramos. Y encima, si son caseros, mejor que mejor, ¿verdad? Vamos a comenzar. Como estáis viendo en las imágenes, en su día cocí los mejillones y los congelé. Es ahora cuando los he descongelado y los quiero usar para esta receta. Ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Dientes de ajo, hojitas de laurel, granos de pimienta negra, pimentón dulce, vinagre, aceite de oliva, vino blanco, agua de cocción de los mejillones y, por supuesto, los mejillones ya cocidos. En una olla pequeña vamos a incorporar el aceite de oliva. Llevamos la olla al fuego medio y, mientras tanto, vamos a ir partiendo los ajos en lámina. Añadimos también las hojitas de laurel y los granos de pimienta negra. Esperamos a que comiencen a dorarse los ajos. Una vez que comiencen a coger color, apartamos del fuego y le vamos a añadir dos cucharaditas de pimentón dulce. Una y dos. Mezclamos para disolverlo. Añadimos el vinagre, vino blanco y el agua de cocción de los mejillones. Toda esta mezcla la volvemos a llevar al fuego. A roto a hervir, lo dejaremos dos minutos. En este tiempo se evaporará el alcohol. El escabeche lo tendríamos listo. Apagamos el fuego y lo reservamos. Los mejillones los vamos a ir colocando en un platito de barro. Y rociamos con el escabeche por encima. Estarán listos para comer cuando el escabeche se entibie. Pero ahora bien, si los dejamos 24 horas, en este tiempo la carne del mejillón va a absorber todos estos sabores. Y estarán aún más ricos. Os garantizo que estos mejillones no tienen nada que ver con los que se venden en los supermercados enlatados. Están estos deliciosos. Hacedlos y ya me comentaréis. Si os ha gustado el vídeo, por favor no se os olvide like y compartir. Un beso enorme. Adiós. Adiós.